un chaco en café es medio cochinón hay hay gente así ahora voy a ver qué es lo que usted conoce a la gente de sauce no ya porque los camiones son de ellos el sauce no son de calama son de aquí estos viejos que tienen hartas máquinas claro perdieron un contrato por eso tienen tanto camión acumulado ahí no los conozco aquí estamos llegando entonces vamos a llegar a la carretera a la subida calama por eso el hombre bajó a chequear las cadenas aquí estamos llegando entonces más ríos y de nubribe salimos aquí un poquito ahí está la carretera es rápida esta huella igual no hay tanto tanto tránsito mira las máquinas que están allá para la derecha ya no voy a que hay mucha maquinaria es que están flojas las pegas la minería sí o sea algo algo ha pasado es muy sencillo por la que salió la presidenta los empresarios congelaron todos los proyectos hay mucho